En la zona sur del país, la oficina regional del Instituto Costaricense de Turismo se ubica en Río Claro, por lo que tras gestiones de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón, se logró la atención de un día al mes en este cantón. La primera atención se da este miércoles 12 de julio en las oficinas de la organización, en San Isidro de El General, y estando presente, tres funcionarios aclarando sobre diferentes temas. Los interesados pueden hacer trámites, consultas, recepción de documentos, declaratorias turísticas y los certificados de sostenibilidad turística, entre otros. El ICT se ha puesto de acuerdo con nuestra Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura en tener la oficina Sentinela. Le llaman así a la oficina que empresarios de todo tipo, a ver gente que es autobusera, gente que tiene hoteles, gente que quiere ser guía turístico. Todos ellos necesitan capacitación, necesitan autorización. Bueno, ya estamos aquí, es el primer día, ya hemos recibido a una persona que ha venido con este tipo de interés. Ya no hay que viajar ni a San José, no hay que ir a Quepos, no hay que ir a Río Claro tampoco. Ahora la oficina va a estar aquí en Pérez Celedón, en nuestra Cámara. Y bueno, le digo a usted que necesita algo, véngase por acá, no hace falta que ellos estén porque ya tenemos las indicaciones para todo esto. Y es necesario, Carmen, necesitamos integrar la región brunca. El sur como tal debe aparecer unido y Pérez Celedón forma parte de este sur también. Tras la visita al cantón, el Instituto Costaricense de Turismo evaluará la necesidad de atender al menos un día al mes en el cantón. El primer contacto que tenemos para conocernos, para ver hasta dónde podemos llegar cada uno, conocer su expertise. Esta gente conoce mucho, ha trabajado muchos años. Y bueno, es una necesidad que tenemos nosotros. Inclusive en ningún momento dejamos a la municipalidad también. También estamos integrados con la municipalidad de Carmen. Hemos firmado un documento donde le estamos pidiendo al ICT que seamos el destino número 32 en el país. Para citas pueden llamar a la oficina regional que se ubica en Río Claro al 2789-7739. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!